Sin embargo, como tablado flamenco, Gitanina siempre ha abierto las puertas a toda esta calidad de artistas emprendedores consagrados y no consagrados como les comentaba al inicio de esta conferencia. Gitanina se hace el esfuerzo por traer a Falete, por traer a Antonio Canales en el mes de febrero, posteriormente trajo a Farrujito, posteriormente estuvo hace mes y medio María Fungal en este escenario y hoy costumbres flamencas con esta combinación de excelentes artistas españoles y excelentes artistas mexicanos para llegar a la conclusión de que el arte en el mundo sigue siendo lo principal y lo más sabe que puede existir, no, por así decirlo, crear culturas, hacerlas semejantes y que de alguna manera aquí en México tenemos afortunadamente mucha gente conocedora de este arte en el arte flamenco. ¿Cuánto tiempo dura? El espectáculo dura una hora o veinte minutos dividida en dos bloques, con un quince minutos de descanso entre bloque y bloque, tienen quince minutos para cambiarse, para iniciarse el mundo. ¿Hasta cuándo estará presentándose? Tenemos como fecha de partida el 4 de septiembre, que ya es próximo, en un par de días, y la temporada está programada para la primera, hasta la primera quincera de diciembre.